Estamos filmando, sí, 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 ahora sí, desde Estocolmo, acá en la plaza que no sabemos cómo se llama. Oh, sí, Dani. No, no sabemos. El Museo de Nobel. Le entregarán los premios. Lo tenemos a Daniel con su berrito. ¿Un poco de frío? Un poco, aunque no nos podemos quejar. Clima sueco. Clima sueco, sí señor, este es así. La plaza linda. En realidad nos estamos cagando de frío. Tuve que comprar el gorrito. Miren el color de mi nariz. Pero bueno, vale la pena, ¿no?